Bien, vamos a conversar ahora con Hernán Blaumann, que es ingeniero nuclear, es responsable del desarrollo del reactor RA-10, que le dará a la Argentina la oportunidad de estar entre los exportadores de radioisótopos. Hernán, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, buen día a tu equipo y a todas las personas que escuchan la radio. Bien, bien. Contanos un poco, ¿qué es un reactor que permite, digamos, desarrollar radioisótopos? Sí, nosotros por ahí estamos más familiarizados con algunos reactores que producen energía eléctrica, como los que tenemos en Atucha, en Lima y en Embalse, en Córdoba. Esto es un reactor experimental y de producción, que le llamamos, que en realidad tiene impacto más claro en la salud de las personas, en la ciencia, en la investigación y en la tecnología. En particular, en relación a los radioisótopos, son compuestos que tienen una cierta cantidad de radiación, de reactividad, y que se utilizan, por ejemplo, en la salud, para incorporarlos al cuerpo humano y hacer estudios, por ejemplo, un centellograma, quizás es más común para confirmar, diagnosticar un cáncer o para el tratamiento también. Entonces, nosotros actualmente producimos en Esaiza una pequeña cantidad de estos radioisótopos para uso nuestro, y de alguna manera el reactor que vamos a terminar de construir el año que viene, nos va a permitir abastecernos, asegurar el abastecimiento a futuro, y también ser parte del mercado mundial en un producto que tiene una demanda muy compleja, y bueno, vamos a tener la oportunidad de estar allí posicionados para exportar productos que tienen un valor agregado muy grande, como son estos radioisótopos. Claro. Bueno, esto es parte de la, yo por lo menos lo llamo así, ¿no? La fantástica saga de la energía nuclear en la Argentina. Siempre me gusta citar, cuando recorremos las páginas de nuestro permanente de mérito, que Argentina es el único país azul del río Bravo que domina el ciclo íntegro de la cuestión nuclear, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís, y eso lo hemos logrado gracias a una historia que ha tenido sus altibajos, pero que nos ha permitido pasar de la investigación a la producción y a la exportación, algo muy propio de esta integración que representa la Comisión de Energía Atómica como un actor principal en el ámbito nuclear, ¿no? Y que quizás es lo notorio es que hay pocas áreas de nuestra vida como sociedad en la que nos destacamos en eso, ¿no? A veces nos preguntamos, por ejemplo, bueno, hacia dónde impulsar el desarrollo, en qué vale la pena invertir conocimiento, tecnología, qué cosas tenemos que tomar de otros países, cuáles son los vectores que tenemos que impulsar para el crecimiento, y acá tenemos uno, ¿no? Uno claro, que es el área nuclear. Claro, sí, sí, concretamente, en donde, bueno, además, a partir de INVAP y de todo el diseño del sistema, Argentina se ha convertido en exportadora, digamos, no solo está el tema del reactor, que creo que tiene el mismo propósito que este, que está en Australia, sino que ahora hay en construcción uno para Holanda, que ahí se ganó una pulseada muy grande frente a otros actores muy importantes del negocio nuclear, ¿no? Sí, sí, es verdad, hay una, digamos, somos un país referente y sólido en una tecnología compleja que pocos países manejan en el mundo, ¿no? Bien, este reactor nuclear está avanzado en un 80%, ¿cuándo se estima que estará finalizado? Sí, mirá, vamos a estar terminando y empezando, hay una larga etapa de pruebas que suponen, bueno, como siempre, que el reactor funciona de acuerdo a lo previsto, cuestiones de seguridad, de desempeño, de performance. El año que viene vamos a estar terminando la construcción y empezando estas pruebas. En el año 2025 el reactor va a estar operando comercialmente, como decimos nosotros. Ajá, bien. Y ya tenemos algunos interesados, porque algunos de los productos, por ejemplo, el silicio dopado tiene mucha demanda en la electrónica de alta potencia, por ejemplo, relacionada con el transporte eléctrico, ¿no? Que es lo que viene en esto de la transición energética. Y uno de los productos es el silicio dopado. Hoy se produce justo, más o menos, lo que se demanda en el mundo. Pero esta demanda se va a multiplicar por 10 en los próximos años. Y ya tenemos empresas, alguna japonesa y otra francesa, que están interesadas en comprar la producción de este producto que se va a desarrollar en el reactor R-10. Bien, bien. Qué bueno eso. Qué bueno que haya una perspectiva, porque además va permitiendo prever un flujo de recursos, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno realmente. ¿Cuántos ingenieros han participado? ¿Cuál es el diseño del esfuerzo para llegar a la construcción y finalización de este ingenio nuclear? Mira, hoy el trabajo directo del proyecto está alrededor de 1.500 personas con 80 empresas que trabajan. Todas, la mayoría, la mayoría del país, algunas pymes, otras un poco más grandes. 80 empresas con 1.500 personas. Pero además otra cuestión para poner en valor también es los plazos, ¿no? Es decir, la idea de este proyecto comienza en el año 2010 y estamos en el 2023. Y más allá de las cuestiones, por ahí, que tienen que ver con nuestros altibajos, son los tiempos de un proyecto como este. Y después son 50, 60 años de operación. Bueno, ya que estamos hablando de proyectos que llevan una generación, ¿no? Y por eso son estratégicos en la vida de un país, ¿no? En la sociedad, en un área científica, tecnológica. Y por eso la posibilidad que hemos tenido nosotros de estar llevándolo a término, ¿no? A veces nos cuesta mucho estos proyectos a largo plazo, pero que los necesitamos realmente, ¿no? Como país, como sociedad, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero son, bueno, todo esto es un gran ejemplo en más de un sentido. Hernán, muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones por esta... Gracias por el interés y la posibilidad de comunicar esto, ¿eh? Un abrazo. Encantado. Hernán Blaumann es ingeniero nuclear responsable del desarrollo de este nuevo ingenio nuclear que permitirá producir radioisótopos. Gracias.